Buenos días amigos, les tengo unas chidas noticias Más boxeadores y más gente se está uniendo a la tienda de El Gómez Donde pueden tener productos, a ver, Blue Corner Boxing Productos con su logo, con su marca Aquí ya tenemos a TNT Montana Con una camiseta de colores de Argentina Para nuestro amigo Fabián También está Barbie Juárez Apoyen a su boxeador independiente Roch Hernández También tenemos la marca Champion Donde la gorra de la que he hecho es Champion Marca Champion Si eres boxeador, diseñador, artista Y tienes diseños, imágenes Que puedan entrar en productos No dudes en contactarme Para poner tu marca, tu logo En otros productos más Aquí las sudaderas de Soy como el gallo en las mañanas Dándole gracias a ti Yeah, I hate you Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo Gracias por ver el video.